¡Fuera Silino! ¡Fuera Silino! ¡Fuera Silino! ¡Fuera Silino! ¡Fuera Silino! Corrupción, más educación, menos diálogo, más acciones, menos diálogo, más acciones. El TEC unido jamás será vencido. El TEC unido jamás será vencido. ¿Qué queremos? Que la educación no hay nada. ¿Cuándo lo queremos? Que la educación no hay nada. ¿Cuándo lo queremos? ¡Ahora! ¿En dónde lo queremos? ¡En el TEC de León! ¡En el TEC de León! ¡Fuera Cirilo! 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 ¡La corrupción afecta a la educación! ¡La corrupción afecta a la educación! ¡Cirilo, comandes! ¡Cirilo, comandes! ¡Fuera, Cirilo! ¡Fuera, Cirilo! ¡Fuera, Cirilo! ¡Fuera, Cirilo! ¡Fuera, Cirilo! ¡Fuera será vencido! ¡El TEC unido jamás será vencido! ¡El TEC unido jamás será vencido!